se reunieron ¿qué tal? muy buenas bienvenidos al chiringuito Florentino Pérez y Sergio Ramos se reunieron hace poco más de 15 días ¿de qué hablaron? ¿cómo está la renovación de Sergio Ramos? ¿quiere Florentino que se quede? ¿qué le ha ofrecido Florentino? ¿qué pide Sergio Ramos? ah el lunes hablan los dos ¿dirán lo que piensan? ¿dirán lo que sabemos y sabéis los que nos veis? ¿van a ser sinceros o van a dar un pasito atrás? ¿cómo era aquello? dos pasitos pa'lante María o uno pa'lante ¿cómo era aquello de dos pa'lante uno pa'lante? sí, era un pasito pa'atrás un pasito pa'atrás y luego pasito pa'lante un pasito pa'lante María ¿van a dar un pasito atrás el lunes los dos? es aquello de cuidado no nos hagamos daño ah